¿Sabes cuando algo te gusta con mucha intensidad y la gente te dice No, por ahí no, no vas bien, déjalo, eso no te va a llegar a ningún sitio? Pues que les joda Las ganas de rimar que nos extinguen, que nos distinguen Las ganas no se fingen, transmite ese gen Nace una idea virgen, en cada sien aunque ellos no se fijen allí sigue ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer con todas esas ganas? Mañana ya estarás pintando canas Y si el futuro es negro, que no sirva de pizarra Voy a pintar rap mientras el rama toca la guitarra Estaba en una habitación de mi casa vacía Y aún así me empeñé en componerme los días y salir al balcón A mí el rap me sacó del bajón Por eso ahora saco rimas de un cajón Yo las ofrezco, si te aporto algo siento que yo crezco Es un motivo egoísta pero me parece honesto Y creo que me lo merezco, y creo que te lo mereces Las veces que te falte un amigo en los cascos me tienes Entréndete con lo que te gusta Tomas caso de la gente que enseguida se asusta Te van a decir que estás perdiendo el tiempo ¿Qué mejor te hace con el tiempo que perderlo en serio? Si pones peño a piñón al sueño un niño Dale apoyo, falta arte y sobran cortar rollos Más deportistas, menos militares Menos marketing y más causas sociales ¡Dale! Y digo olé por todos los que sabían que querían ser Antes de acabar el cole Por los que no saben, pero tienen claro lo que no serán Y digo olé por todos los que sabían que querían ser Antes de acabar el cole Por los que no saben, pero tienen claro lo que no serán Updated all my stats My breath's spinning like simulac Can't tell by the friendly chat You're up for the milky wax These notes will ignite you And my chest hair will entice you Before the night is done We'll have lots of fun Lots of fun That bouncy way you struck You slipped me out the cut I know you want my stuff Cause my funk is real enough Sex Panther on the chase That sense you wanna taste Pheromones all over the place Got you hot Look at your face Know what you're wearing tonight And what it means You know all the nasty things That's the brain Peripheral hit me with the mind game Subliminally letting me know That we can play Got good sense to know The Doja guy You let me own the field And take the yard Gonna take this money and buy you Gonna make this money and rob you I'm a man-fuck Yeah! I'm a man-fuck ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!